Esta miniatura es la primera del Beato de Fernando I y Sancha. La representación de Dios como Alfa y Omega tiene un sentido simbólico religioso, como fundamento divino de la legitimidad de la monarquía asturleonesa. Además tiene un sentido material de prestigio. La miniatura se ha realizado con extremado virtuosismo y con gran riqueza de materiales, como el oro de las complejas tracerías. Es lo que corresponde a una obra hecha para un rey y una reina, en el Escriptorium Real de San Isidoro de León. También es una alegoría de la Apocalipsis, capítulo primero, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!